Todo el mundo sabe que los SUV son los coches de moda, pero las versiones camperizadas de vehículos comerciales también están pegando fuerte. Tanto en autovill.es como en nuestro canal de YouTube puedes ver vídeos de modelos representativos de este segmento como el Volkswagen California, la Ford Tourneo Custom o el NV300 Camper. Ahora le llega el turno al Citroën Space Tourer by Tinkerbell. Si quieres conocer todos los detalles, atento porque te los voy a contar paso a paso. Este modelo es fruto de la colaboración entre Citroën y el especialista en equipamiento para vehículos de camping Tinkerbell. Por si no lo sabías, el Space Tourer está disponible en tres longitudes de carrocería. XS con 4,61 metros, M con 4,96 y XL con 5,31 de largo. Y tienes la opción de elegir camperizadas las dos más grandes. Eso sí, si quieres la cama elevable del techo te debes decantar por la talla M, que es la única que lo permite. Puedes elegir entre tres paquetes de equipamiento diferentes, que de menos a más equipados son Junior, Master y Master con techo elevable cama. El primero cuesta 2.783 euros, el Master 4.537 y el Master que incluye cama 11.979 euros. Todos ellos tienen asientos de conductor y copiloto giratorios, mesa de uso interior y exterior, batería auxiliar de 100 amperios, tomas extra de 12 voltios, conexiones USB, luces LED integradas de dos intensidades y la cama sobre el asiento de origen que puedes añadir de manera opcional por 1.500 euros. Bueno, pues deja que te cuente cómo funciona esta cama que se asienta en la parte inferior sobre los raíles originales de la Space Tourer. Cuenta en primer lugar con esta parte elevable que te permite acceso para cargar maletas y acceso más cómodo a la ducha y que sube y baja de manera sencilla. Esta parte trasera se estaría indicada para dos niños, tiene un ancho de 1.58 x 1.20 y así se puede utilizar sin necesidad de mover los asientos de su posición normal. Si paso al interior, desde aquí puedo modificar la habitabilidad y se hace plegado de esta segunda banqueta. En primer lugar hay que moverla longitudinalmente, plegamos los asientos y le damos un pelín hacia atrás montando la banqueta que lleva tanto aquí como allí una base de madera. Ahora plegamos este segundo asiento, misma operación con esta base de madera para que queden los asientos perfectamente alineados, ¿vale? Ahí, ahí está. Y como ves, pues queda una cama muy extensa, en este caso de 1.95 de largo y se mantienen los mismos 1.58. En ambos casos, evidentemente, se mantiene el mismo colchón, que es un colchón con viscoelástica y espuma de alta densidad y tiene como unos 10 centímetros de espesor. Desde esta misma parte se puede levantar la base de madera de la cama, así de sencillo, se queda fija con estos anclajes para tener acceso tanto a la nevera como al equipaje sin necesidad de abrir el portón del maletero y así evitar miradas indiscretas. Eso sí, si vas a utilizar esta zona para dormir, permíteme un consejo, hazte con unas cortinillas que tapen tanto las ventanillas laterales como la luneta principal, ya que te darán intimidad de noche y más oscuridad al amanecer y no vienen incluidas entre el equipamiento de serie. La versión máster añade calefacción auxiliar de gasoil con programador, tomas de 12 voltios y USB más potentes compatibles con iPhone, transformador de 230 voltios para poder conectar aparatos de hasta 550 vatios, centralita para controlar el voltaje de las baterías y protector para golpes en la parte trasera. Y el plato fuerte de esta versión máster con techo elevable es evidentemente el techo elevable y sobre todo la cama que se esconde aquí arriba. Te explico paso a paso cómo se accede a ella. Hay que quitar los corchetes de esta lona protectora. Luego tiene unos mecanismos de bloqueo que hay que liberar, son mecanismos de seguridad para que en marcha se asegure de que por accidente no se despliegue. Luego tenemos esta especie de mariposas que son las que fijan el sistema. Además el sistema parece que es curioso porque aquí arriba cuenta con unos imanes para que no se vengan hacia abajo de nuevo, la del otro lado, se gira a izquierdas, la fijamos con el imán arriba y ya está desbloqueado, ya simplemente empujar y la tenemos hacia arriba. Para tener más amplitud en el habitáculo, una vez que la cama está levantada, lo idóneo es empujar también del techo. De esta manera tenemos hasta 2,5 metros de altura más que suficiente para estar aquí dentro, cambiarte, estar de pie y no tener que estar con los agobios del techo. Más cosas que se tienen que explicar. Cuenta con muelles neumáticos a ambos lados para que se levante, tanto exteriores para levantar el techo, tanto para el techo interior de la furgoneta y así contar con esta mayor habitabilidad como decía. A mí personalmente me parece un sistema más sencillo, se evitan averías y menos costoso evidentemente que otros que he tenido ocasión de probar de modelos de la competencia porque son eléctricos, más lento, se pillan arrugas, hay que estar como con más cuidado a la hora de plegarlo y desplegarlo. Otros elementos que tiene aquí dentro, ventanas con mosquitera, todas ellas, tiene tres a ambos lados y aquí delante y sobre todo el elemento que te da como un pequeño plus de confort y que te hace sentir como en casa. Para verlo hay que recoger esta lona protectora, fijarla con el corchete y tenemos aquí esta pequeña lámparita LED que te da una especie de luz de dormitorio, bien para tener luz una vez que estás arriba, bien para leer de noche, una vez que ya te has tumbado, te has acostado para descansar, así que te puedes sentir como decía, como en tu propia casa. Este modelo en concreto cuenta con esta red infantil que es opcional, sirve para que si son los niños los que duermen aquí arriba tengan un sistema de seguridad que impida que caigan por el agujero de acceso. Es tan fácil como liberar la red y bajarla para acceder a la parte superior. Os decía que tenemos ventanillas con mosquitera en el caso de las laterales y de esta lateral y esta frontal. Esta en concreto en verano, si hace mucho calor, se puede incluso abrir por completo y tienes acceso completo al exterior. En la de este otro lateral se considera que es una ventanilla de invierno, ya que se puede abrir para que entre claridad, pero tiene este plástico para que no entre el frío. La cama. Esta cama superior tiene unas medidas de 1,30 de ancho y 2 metros de largo. Es decir, que puedes estar tan cómodo como en una cama de matrimonio. Inconvenientes en la parte de atrás, 40 centímetros. Inconveniente que en realidad no lo es porque es un elemento común a todos estos vehículos. Allá atrás simplemente es la zona para los pies y es más estrecho y ya. Algo que me ha gustado de esta versión en concreto, tiene estas partes laterales que cubren la chapa de la carrocería y que quieras que no, viene muy bien porque yo que he dormido en este tipo de vehículos, cuando te toca ahí el brazo de noche y está muy frío, molesta y en este caso no pasa. El colchón para poder cerrar el techo con comodidad, como suele ocurrir en este tipo de vehículos camperizados, es estrecho. En este caso es de goma, espuma, lo que más me gusta. Esto no me gusta demasiado, pero sí me gusta la base de aluminio y sobre todo estos discos ergonómicos que la verdad que una vez que te tumbas no se notan demasiado, que es un colchón quizás demasiado fino y lo cierto es que se puede dormir aquí con mucha comodidad. Los discos se agradecen a la hora de dormir. Los asientos son giratorios y permiten crear una zona mucho más habitable en el interior. El mecanismo es muy sencillo, simplemente hay que tener un pelín de maña para evitar los roces que hace con la columna B, con el freno de mano o bien con el volante. Es tan fácil como liberar esta palanca, girar, que nos roza demasiado, en este caso con el volante, jugamos con la regulación longitudinal hasta que logramos la posición deseada. Mismo proceso en el asiento del acompañante, liberamos palanca, giramos, que roza un pelín con la columna. Movemos longitudinalmente en la posición deseada hasta que lo giramos y logramos este espacio así de habitable, donde luego podremos poner la mesa. Hay elementos accesorios que puedes añadir de manera opcional para los tres equipamientos. Se trata de la nevera de 31 litros, la toma exterior de 220 voltios, el portabicicletas del portón trasero, la red protectora infantil de la cama superior y la cama infantil que se puede adaptar en los asientos delanteros. Antes te contaba que todos los Space Tourer camperizados cuentan con una mesa que se puede utilizar tanto en el interior como en el exterior. Está aquí guardada y ahora te cuento cómo funciona, pero deja que aproveche que estemos en la zona del manetero para enseñarte los otros accesorios que aquí se alojan. La nevera que acabamos de mencionar de 31 litros y esta ducha que funciona con toma de 12 voltios, tan fácil como enchufarla en esta que es una de las 7, nada menos que 7 tomas de 12 voltios que están repartidas por todo el vehículo. Se despliega la manguera, se aprieta este botón y a ducharse. Bueno, la dejamos aquí de momento y te sigo explicando lo que te contaba de la mesa. Va anclada con estas palomillas, lleva cuatro para que no caiga, la sacamos y luego es tan fácil como liberar estos velcros, para ir levantando pata por pata. Aquí la tenemos. Pero antes de pasar al interior deja que te enseñe dos últimos elementos que se esconden aquí en la parte trasera. En primer lugar, quizás este ya lo hayas visto, es la manivela para el toldo, que se despliega aquí en esta zona y se ancla de esta manera. Y por último, el portabicicletas. Tan sencillo de desplegar como esto y con espacio como ves para dos bicicletas. Como te decía, esta mesa se puede usar tanto aquí en el interior como en el exterior. En este caso, se recogen las patas del lateral izquierdo y con unos anclajes que lleva en este lado se fijan en este raíl. Tan fácil para echar una partida de cartas, para comer aquí si es que fuera hace frío, pero lo que sí que he hecho en falta son unas sillas, si es que la vas a usar en el exterior. Las tienen otros modelos de la competencia y aquí no están disponibles. Me vas a perdonar que en esta ocasión pase un poco más por alto la parte dinámica y mecánica. Como sabes, habitualmente es en lo que más nos centramos, pero aquí no es el punto clave. Sí debo precisar que está disponible con los motores diésel Blue HDI de 120, 150 y 180 caballos. En el caso de los dos primeros, con cambio manual de seis marchas y en el más potente, con el automático por convertidor de par de ocho velocidades EAT8. Si tuviera que elegir, iría a por este último, porque este tipo de coches arrastra mucho peso y a veces te mueves con ellos por zonas empinadas, así que el cambio automático es una gran ayuda. Si por precio se te escapa, mi recomendación es este de 150 caballos que estoy probando, ya que el de 120 resulta un tanto escaso. Respecto al comportamiento dinámico, es similar al de otros modelos de su categoría. Es un coche pesado y alto, con una dirección de amplio radio de giro, así que torpón en zonas de curvas y no demasiado ágil. Pero resulta ideal para viajar relajado mientras cantas canciones infantiles junto a tus hijos. Antes de acabar, debo mencionar ciertos detalles que podrían mejorar. Algunos son propios del Space Tourer, como la falta de huecos en la consola para dejar objetos y otros son de la camperización de Tinkerbell, como los ruidos aerodinámicos procedentes del toldo o los crujidos interiores de los cierres de la cama. Si estás pensando en comprar un vehículo de estas características, deja que te diga que para mí la opción ideal es comprarlo en un concesionario oficial de Citroën en lugar de camperizarlo por tu cuenta, aunque solo sea por contar con la garantía oficial de la marca. Lo que más me gusta de este coche es que con una altura de menos de 2 metros es perfecto para compaginarlo en un uso diario y de trabajo, ya que puedes aparcarlo en prácticamente cualquier garaje con un uso más vacacional. Si tuviera que ponerle algún punto de mejora, ese sería la opción de poder equiparlo con cocina y lavabo, ya que eso permitiría un uso más extensivo. Su precio ronda los 43.000 euros, que es lo que cuesta el Space Tourer, equipado con motor BlueHDi de 150 caballos, que son 30.900 euros, más los 12.000 euros de la camperización de Tinkervan. Como referencia te diré que el Volkswagen California Beach, que es el comparable por equipamiento y también con motor de 150 caballos, cuesta 48.500 euros. Así que ahora eres tú el que tiene que hacer los números.